Vamos a hacer un entrecot a la plancha jata de terracota, que esto sale la carne con un sabor divino, lo vais a probar. Esta plancha hay que tenerla unos 15 o 20 minutos antes encendida, al máximo, para que coja calor. Le cuesta mucho, o sea, unos 15 o 20 minutos, pero después le dura el calor que tenéis que apagarla bastante antes, porque es impresionante lo que dura el calor. Mirad, la unto, la carne como veis, sin sal, la unto con un poquito de aceite, en vez de echarle el aceite a la plancha, y ahora la ponemos y rápidamente va a estar. Ahora vamos a ver, le vamos a dar la vuelta, y con este calor que tiene, ahora ya la apagamos. La quitamos y se puede llevar a la mesa tranquilamente, ¿ves? Entonces ahora, justamente le doy la vuelta y ya la voy a ir cortando. El que quiere más fecha, la deja un par de minutos más, y el que no, a comer. Ya veis que bien, mirad. Se puede cortar sin problema, ¿ves? No se raya. Bueno, pues esto ya está. A comerlo y a disfrutar. No se raya. No se raya. No, no. No, no. No se raya. No se raya.